¡Suscríbete! De estilo, para que no lo sepa muy bien, Aip, Aipi o Pokémon, estilo de un personaje que se mueve en dos dimensiones. Y le daremos a empezar. A ver que nos encontramos. Selecciona dificultad. Pues normal. Tu camino ha sido elegido. ¿Cuándo para llevar así? Ni siquiera podemos avanzar con el coche de tanta agua que cae. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es eso? Bonita casa. Supongo que podríamos refugiarnos en esa casa. Parece abandonada. Pues yo veo luz ahí, eh. Bueno, vayamos a ver. Lluvia. Recibidor. ¿Hola? ¿Hay alguien? Qué lugar tan terrorífico, ¿no? Un poco. Este sitio más extraño, ¿no te parece? Sí. 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 ¿Qué hace una casa en mitad de la azotopista? Oh. Invitados. Perdón. Perdón la intrusión, señora. Mi nombre y yo íbamos de camino al Buquerque. Y nos ha pillado esta terrible tormenta. ¿Crees que podríamos quedarnos aquí hasta que amane la tormenta? ¿Claro que sí, jóvenes? Ahora iba a cenar. ¿Queréis comer un poco? Con mucho gusto, señora. Hola. Me llamo Ivy. Es un placer. Mi nombre es Mark. Ella es Ikira. Es un placer. Cuando queráis comer, id al comedor. Está por el pasillo de la izquierda. Y el agua. Está ahí arriba. Muchas gracias. Ya me lío con voces. ¿Qué opinas? Es una señora algo tenebrosa. Además, nunca había visto unos ojos naranjas tan vivos. ¿No te parece? Yo tampoco. Pero bueno. Por comer algo no nos pasará nada. Comeremos rápido y nos iremos tan pronto como pare la tormenta. Y luego, nos seguimos a disfrutar de nuestra luna de mierda en la Buquerque. ¿Vale, cariño? Te quiero. Bueno. No lo hagamos esperar. Pobre mujer. Yo primero iré al baño. ¿Vale? De acuerdo. Nos vemos en la mesa. No parece que la tormenta vaya a parar en un buen rato. El lavabo. Ah, espera. El lavabo. Ay, ¿para dónde es el lavabo? Pues bueno, es el lavabo. Vale, por ahí es el lavabo. Perdón. Una carta. ¿Qué es esta carta? No sé qué pasa ahí fuera. Este lugar es terriblemente espeluznante. La lluvia cae sin parar. Me pregunto si en algún momento esas paredes dejarán de acosarme. Esta casa no debería existir. No... El alquitente de un cargo. Juan O'53. Uf. No obstante, me pregunto qué significa lo de las paredes no dejan de acosarme. Llamo a la puerta. Cariño, ¿estás ya? Ibin ha preparado caldo de gana de langosta. ¡Ya voy! El de Tete. Parece que Andy lo haya usado en mucho tiempo. Quizás se haya más largos en la casa. No está bien considerada en los armarios de la gente. Bueno, ya nos vamos. Comedor. ¿Ha ido todo bien? Sí, de nuevo le agradezco que nos deje quedarnos aquí un rato. No os preocupéis. Es un placer ayudar a una pareja tan joven. ¿A qué os ayudáis? Yo soy ingeniero de caminos. Yo soy ingeniero. ¿Y de dónde venís? De Tacoma, Washington. ¡Uy! Pero eso es muy lejos. Bueno, ya sabe. Queríamos ir a algún lugar especial en nuestras primeras vacaciones juntos. ¡Ajá! A propósito. Es curioso el color de sus ojos. No tengo mi carrera enfermera. Habéis que no somos naranjas tan brillantes. ¿En serio? Sí. Espérame que le diga. Pues son preciosos. Dan mucha personalidad. Es un niño excelente. Mi padre tenía los ojos naranjas. Mi abuela también. Etc. Etc. Y su puerta se toca un poco el piano. Mi abuela también le va a escuchar música a esta hora. ¡Oh, no! Por favor. Es su casa. Haga lo que quiera. Sí. Al gato parece que le gusta. Mi abuela. Ah. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Es una gran melodía. ¿Este compone? Bueno. Digamos que hace mucho tiempo me gusta tocar el piano. Ahora solo lo hago con mi gata. ¿Cómo se llama? De Milda. Es bonito. No parece que la tormenta vaya a parar hasta un buen rato. ¿Por qué no os quedáis esta noche? ¿Os vais mañana? No queremos molestar. No es molestio. Es más. Hace tiempo que no venía a visita. Por fin alguien les hará uso de estaciones del ala este de la casa. En fin. Por lo que está cayendo. No llegaríamos muy lejos. Gracias de nuevo. Haré. No hay. Me ha gustado que nos quedamos con la caesta que ha caído ahí, ¿no crees? Sí, oye, se me ocurre Si juntamos las camas Sí, eso ¿Qué te parece si aprovechamos la oscuridad? Nos metemos en una de las camas Y fuimos a los médicos un ratito ¿Eh? ¿Eh? Me encantaría Pero, ¿y duerme en la habitación contigua? ¿Y qué sabías si nos oye? Pues que se uniría y hayáis un trío Venga, no nos va a oír Lo siento en el brillón ¿Mirá que es el mañana? Pues era mejor que los dos mantengamos un poco las distancias Además Así es, ese mañana será mucho más salvaje Está bien Espero que esta noche pase rápido Pasaré un pispás, tonto Buenas noches, cariño Buenas noches, mi vida Monstruos ¿Qué ha sido eso? Marth, cariño ¿Dónde estás? ¿Sangre? Espero que no haya pasado nada malo a Marth Espero que no haya pasado nada malo a Marth ¿Quién llamó a la puerta? Ah, vale Que ya me puedo mover Que idiota que soy He encontrado una linterna Usando la tecla A para usarla Ten cuidado con la batería Recuerda que no es infinita ¿Sabes qué bien? ¿Qué bien? ¿Quieres jugar a estos progresos? Pues la verdad que sí No estaría nada mal Vale Linterna infinita Este es un pequeño truco Que aprendí gracias a Tom Gameplay Porque él también está jugando este juego Y veamos, a ver Bueno, aquí no hay nada Vamos para allá Pues para abajo, ¿no? Sí, para abajo Sangre everywhere Muchos agujeros everywhere también Esto fuera muy oscuro Debería buscar algo Con lo que podéis ver Hombre, si es una linterna Yo creo que con eso podéis ver Pero bueno Dejar a la pobrecilla Vale, aquí ya estamos Está trancada No puedo salir ¿Esto era el baño? Ah, no, esto no Así ¿Un barril? No, no es un barril Está cerrada Vale El baño ¡Eh! ¡Marz! ¿Qué te ha pasado? Kira Tienes que Marcharte ¿Por qué? Y me Las paredes ¿Qué quieres decir? Kira ¡Huye! Antes de que Sea Demasiado tarde ¡Hoy va! Uy, uy, uy ¿Qué es eso? ¡Deja a mi marido! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué era esa cosa? ¡Marz! De... Debo salir de aquí Corre, vámonos ¡No! Vámonos ¡Vámonos! Un libro para guardar ¡Corre! Ahora ya dentro de poco Debo dejar el capítulo Guardo aquí Sí, lo dejo aquí Lo dejo aquí Bueno, chavales Muchas gracias por el vídeo Like Favoritos Suscribidos si no lo estáis Y venga, hasta luego ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! Gracias.